El Comité Internacional de la Cruz Roja aseguró que ha documentado 83 mil casos de desapariciones forzadas en Colombia entre 1958 y 2017, al tiempo que recomendó a las autoridades hacer la búsqueda de una forma más rápida y eficaz. En este momento la principal preocupación es la puesta en marcha rápida de la unidad de búsqueda en un entorno que entendemos es complejo, pero se necesita una señal muy clara de que el Estado quiere implementar el Acuerdo de Paz y con el sistema integral también la unidad de búsqueda para personas desaparecidas. Esto es la prioridad que tenemos en este momento. Ya hubo demasiadas demoras, esta unidad debería ya funcionar, pero desafortunadamente no funciona. Para el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, los avances en la creación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, aunque positivos, no son suficientes. La demora en su puesta en marcha efectiva añade aún más dolor a las familias y no puede justificarse casi dos años después de la firma del Acuerdo de Paz. Es fundamental que el país reconoce la importancia de todas las personas desaparecidas y de lo que pasa con sus familiares, que están en una situación de no saber lo que pasó. Nos parece fundamental, no solamente en la comparación histórica con otros contextos, pero en Colombia esto es una tarea que tiene la sociedad. Es por eso que de este logro importantísimo del Acuerdo de Paz, que haya una unidad de búsqueda colombiana que va a hacer este trabajo durante los próximos 15 años, esto requiere y tendrá todo nuestro apoyo para hacerlo. El Comité Internacional de la Cruz Roja consideró que encontrar a quienes desaparecieron por causa del conflicto y la violencia es uno de los retos humanitarios más importantes que enfrenta Colombia. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.